¿Ni siquiera trabajas y encima quieres un premio? Ya te dije que esa es la oportunidad única, papá. Puede ser, pero estoy segura que eso es una juerga continua. Y una juerga continua en un país extraño puede terminar muy mal. No, Joel, hasta ahora no has dado muestras de madurez. ¡Yo soy un tipo maduro! ¡No soy maduro! ¡No soy maduro! ¡Soy maduro! No pasa nada. Bueno, ¿y? ¿Qué tal? Hermano, esto es demasiado. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero es cuestión de acostumbrarse de repente, ¿no? A ver. No, 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 yo nunca me voy a acostumbrar a tener esto acá. Adelante. Y lo otro entre... ¿Y si pedimos una segunda opinión? No, 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 no. Así es. Charo, ¿qué ha pasado con esa niña? ¿Por qué lo dice como si yo tuviese la culpa? Bueno, yo lo dejo con su problema de esposos y me voy a ayudar a la Greisa a vaciar la maleta que es la que me pienso llevar. Joel, ¿tú no vas a viajar? Ya, pues... ¡Fue el sobrino! ¡Venga a ver lo que vamos a usar en Río! ¡Y ya voy! ¡Ah, no! Tú te quedas acá. Tu padre y yo vamos a hablar con tu tío. Vamos, Lucho. No me quiten el unción, pedí llevarme. Pero no seas malo, pedí. Soy un pedí de Río. No me parece justo que digas que yo tengo algo que ver con el berrinche de Greisa. ¿Yo solo te pregunté? Sí, pero tú... ¡Ah! ¡No, por Dios! No, Charito, no mires. Es solo una prueba de vestuario, Charito. ¿Seguro que quieren que Joel se ponga una de esas cosas también? Bueno, al país que fueres, haz lo que vieres. Pero, Pepe, ¿tú no has visto lo que dice debajo de la foto de tu padre? La casa se respeta. Entonces, ¿qué esperan para hacerlo cumplir? Te estoy acostumbrando, ¿eh? Sí, ¿no? Definitivamente, con esos dos no vas ni a la esquina. Bueno, la Charito se escandaliza con cualquier cosa, hermano. Claro. No solo Charito. Miren. ¡Señora Francesca! ¡Isabeta, no mires! ¡Tú, tú, Bruno! Leonardo, no es lo que están pensando, ¿ah? No, no, que va caterva de degenerados. ¡Oh, por Dios! ¡Esto es demasiado! Es lo peor que he visto en esa terraza. Pepe, Tito, los apoyo. No se preocupen. Cuidado con las corrientes de aire, ¿ah? Vístanse. Tenemos que hablar. ¡Suscríbete al canal!